En realidad esto forma parte de las actividades de la Semana de la Memoria y hoy se da una charla acá en el auditorio donde tenemos el placer de recibir la visita de Ana Correa que es directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba. No sé, si querés... Sí, Ana, hablar de lo que va a ocurrir aquí y también del significado del día que se viene. Claro, bueno, evidentemente que estar aquí para mí es, digamos, una actividad que realmente nos estimula muchísimo porque les comentaba recién que venimos de varias actividades en Sal Cipuedes, en Río Ceballos, después Calera, hoy Villa Dolores y creo que, digamos, hay como una conciencia colectiva de que la memoria es colectiva y ya casi es una política para la posibilidad de gobierno. Es un salto cualitativo enorme en lo que hace a la idea de que teníamos de la historia, ¿sí? Una historia que nos cuentan, que aparecen los libros en primer lugar como algo abstracto, como algo sin personas, como algo muy alejado de la realidad y acá estamos haciendo historia. Estamos reconstruyendo historia y donde todos nos involucramos en la historia, participamos en ese hacer de la historia, lo cual nos compromete con proyectos colectivos y democráticos a todos. Y esto, digamos, creo que es muy importante justamente porque surge este proyecto y esta propuesta política a partir del doloroso episodio de nuestra historia argentina, donde el terrorismo de Estado dejó sus huellas tan profundas en la vida democrática y en la ciudadanía nuestra. Y esto es parte de ese proceso, digamos, decimos hace 37 años, van a ser 37 años de esta historia y sin embargo hay todavía muchísimo para hacer en términos del trabajo. Y qué mejor que con los jóvenes que están en las escuelas. Esto es realmente un halago para la construcción, para el trabajo, para la reflexión. Así que, muchas gracias. ¿Y desde la municipalidad se están preparando también para lo que va a ser el acto en la jornada de mañana? Así es. Este día 24, cada domingo, como este acto se hace conjuntamente con la comisión, estuvimos hablando con ellos y, bueno, lo que ellos están planteando siempre es trabajar con las escuelas, como la actividad que van a hacer ahora. Entonces, fue un pedido especial de hacerlo un día hábil para que las escuelas puedan traer a sus chicos y participar, como siempre, de este acto que realmente nos llena de dolor, recordar, ¿verdad? Pero que tenemos que tener siempre presente para que nunca más vuelva a ocurrir. Previo al acto se va a realizar en la Sala de Arte Municipal, va a quedar habilitada la muestra del exilio argentino en México. Siempre la comisión en contacto con la gente de Córdoba, con las madres y las abuelas, tienen unas muestras muy interesantes. Entonces, va a estar habilitada a partir de las 19 horas y va a quedar durante varios días en la Sala de Arte para que puedan ir a visitarla e interiorizarse toda esta realidad tan fea que tuvimos años atrás. Y luego, a las 20 horas, en la Plaza Mitre, como siempre, como todos estos años se ha ido llevando, el acto para conmemorar esto tan triste y, por supuesto, hacer el homenaje correspondiente a todos los desaparecidos, pero muy en especial los desaparecidos detrás de la sierra, a quienes hasta el día de hoy estamos recordando año a año en la memoria de todos, porque realmente fueron jóvenes que intentaron, con muy buenas intenciones, cambiar la historia de nuestro país y que lamentablemente no pudieron. Sí, quería agregar, contarte un poco que las dos semanas anteriores hemos estado recorriendo las escuelas para convocar a la charla de hoy y para convocar una actividad que también se hace en el Bosque de la Memoria el mismo día 24 de marzo. El 24 de marzo, en el bosque que funciona en el Senma, Villa Dolores, que es atrás del hospital, donde le llamamos el industrialito, hay un Bosque de la Memoria que fue creado en el 2010. En el 2011 hicimos el sistema de riego, o en el 2012, no me acuerdo. Y ahora convocamos, a partir de las 14, el domingo 24, a una jornada de trabajo y festival también por la memoria, como una cosa de recordar con alegría y seguir haciendo cosas en el bosque y que los chicos de acá y la ciudadanía de Villa Dolores conozcan los sitios de la memoria que hay, que hay varios sitios de la memoria. Uno es el Bosque, el 24 lo hacemos en el Bosque. Va a haber grupos de música, va a estar José Luis Aguirre, grupos de rock, Lobo Negro, Mal Camino, se van a hacer murales, se va a hacer toda una jornada, va a hacer a partir de las 14 todo el día y también se hace en conjunto, convocan los chicos de la concentración y en conjunto con la municipalidad.